hola hola mi hermosa familia gracias por estar aquí princesitas hermosas y amigos un placer tenerlos conmigo invitados a este canal si no se han suscrito suscríbase a nuestro canal le dan el toquecito a la campanita para que sean notificados y el botoncito que dice suscribirse para que sean parte de esta hermosa familia mire qué delicia les tengo hoy les tengo estos cupcakes que son de eastern de pascua con conejitos con pollitos muy bonitos que quise decorar y preparar para ustedes para esas mamitas para esas abuelitas para estos papás esos abuelitos que quieren hacer algo en la casa para que nuestros niños que están ahora en esta temporada de pascua que están en el break de spring break como le dicen acá en los eeuu o en la semana santa como le dicen en puerto rico tengan un proyecto fácil para preparar con nuestros niños son muy fáciles de hacer son de limón súper esponjoso y aquí les dejo la tabla de ingredientes con lo que vamos a trabajar quiero también aclarar que las cositas que les estoy añadiendo como decoración por ejemplo las canastitas o los capacillos donde estamos poniendo el bizcochito finalmente el cupcake eso se los muestro en el blog anterior les muestro con detalles donde lo compré les muestro más o menos el precio que pagué por ellos y eso me refiero a como le digo las capacitas las capacillas disculpen o las canastitas también les muestro donde compro el colorcito que le vamos a dar a esta cremita que tiene encima les muestro todas las cositas que vamos a utilizar básicamente para decorar se las muestro en ese blog y si miran ahora en la parte de arriba van a ver un enlace ese enlace es para que vean el blog y ahí les muestro esas cositas de las que les hablo así que cuando terminen de ver esta receta vayan rapidito a ver ese enlace para que puedan ver el blog y ver dónde compro las cositas que les muestro aquí como decoración para nuestro cupcake así que miren muy bien los ingredientes tomen nota tenemos harina ahí está la medida de todo uso tenemos azúcar mantequilla que debe de estar a temperatura ambiente como siempre les digo tenemos buttermilk delicioso para esta receta ese buttermilk que es hecho aquí en casita tenemos dos huevos ralladura de limón tenemos polvo de horneal tenemos extracto de vainilla y tenemos sal más adelante les voy a dar los ingredientes para nuestra cremita que le vamos a añadir que es oh my god una cremita de queso crema deliciosa así que sin más preámbulos para que no se me vayan a desesperar porque rachel está hablando demasiado vamos al primer paso de esta receta ok muy bien ahora que vamos a hacer lo de costumbre el primer paso es vamos a cremar nuestra mantequilla con nuestra azúcar vamos a cremar estas dos cositas que queden bastante bastante unidas el punto es que usted vea que la mezcla ya una vez usted una estas dos cositas vamos a utilizar nuestro batidor de mano estén bien cremositas y ambas cosas se vean unidas no se vean separadas una de la otra a mí me gusta unirlas un poquito con la espátula porque ustedes saben que si no la azúcar sale volando y mi mantequilla estaba a temperatura ambiente bastante pero la casa estaba bastante fría y se tardó un poquito en ponerse más blandita que es como me gusta pero vamos inmediatamente con nuestro batidor de mano a comenzar a batir hasta cremar todas estas cositas muy bien princesitas y amigos ahora ya vamos a batir todo ya está todo bien mezcladito y ahora con la espátula lo que yo voy a hacer personalmente algo que hago siempre ustedes pueden evitar esta parte si no quieren hacerlo y continuar batiendo pero me gusta con la espátula limpiar las paredes y añadir todo muy bien este molde es un moldecito o este molde no vamos a corregir este recipiente que estamos usando es en forma de un huevo para la temporada me encantó cuando lo vi muy bien entonces vamos a añadirle nuestro extracto de vainilla yo le estoy añadiendo extracto de vainilla pero es muy importante detallar que si usted quiere añadirle extracto de limón extracto de almendra lo puede hacer yo le añado el de vainilla porque siento que le da un balance muy muy delicioso a la receta porque el limón realmente el sabor de limón sale de la ralladura de limón que le vamos a añadir ok ahora ya una vez le hayamos añadido ese ingrediente vamos a añadirle los huevos se lo puede añadir juntos se lo puede añadir solitos como usted quiera como son dos nada más yo me voy a asegurar y me aseguro de que yo mezcle bastante bien mi mezcla para que quede todo bien mezclado bien mezcladito usted mezcle y yo lo voy a hacer por alrededor de un minuto para que todo quede sumamente mezcladito muy bien ustedes pueden ver ahora cómo está mi mezcla no se ve nada del huevo no se ven pedacitos del huevo y entonces me gusta limpiar los alrededores las paredes para que todo quede bien unido y saber que está unido y entonces le doy el último toque de una vez yo limpia las paredes le doy el último toquecito para saber que cuando le añado el siguiente ingrediente que van a ser la ralladura del limón y lo demás quede todo bien unido es bien importante cuando usted añade el huevo y esto es algo que yo lo he mencionado antes usted se asegure que su huevo esté bien mezclado ello en lo personal añado el huevo como ustedes vieron de un recipiente aparte por temor a que caiga una cascarita o que luego salga dañado y la mezcla se dañe así que eso es una nota que pueden tomar para que ustedes no tengan ningún tipo de percance a la hora de añadir sus huevos a la mezcla que sea que están preparando ok entonces ahora vamos a añadir el restante que es nuestra harina vamos a proceder añadir la harina añadimos nuestra harina añadimos también nuestro polvo de hornear y vamos a cernir vamos a cernir para que nuestra harina que nuestro grano de esta harina salga más fino y eso es una ayuda grandísima que le damos entonces ya una vez haya añadido la harina y el polvo de hornear entonces va a añadir la sal añade la sal y mezcla entonces ya una vez usted haya añadido la sal usted va a comenzar a mezclar todo lo mezcla todo poco a poco ya cuando usted mezcle todo poco a poco con métodos envolventes entonces usted va a añadir los líquidos ok entonces ahora vamos a añadirle nuestro buttermilk este buttermilk yo lo hice en casa y está súper cremosito muy delicioso entonces ahora vamos a mezclar con lo que usted tenga vamos a mezclar muy bien pero no sobre mezclar para entonces pasar al siguiente paso de añadir el restante de los ingredientes muy bien ahora vamos a añadirle nuestro colorante y vamos a añadirle nuestra ralladura de limón ok le añadimos nuestra ralladura de limón me gusta añadirle este detalle de la ralladura de limón fresca porque le da un toquecito delicioso delicioso así que vamos a añadirle toda nuestra ralladura de limón para entonces añadirle el colorante que va a ser a nuestro gusto basado en nuestro gusto pero si usted no tiene colorante o no quiere añadírselo que ese es el motivo porque se lo enseñé al final no tiene que hacerlo porque no aporta ni tampoco le quita sabor a su receta ok ya una vez todo finalizado entonces pasamos a la última parte que es añadirle el colorante vamos a añadírselo y con nuestro globito vamos a mezclar y luego con nuestra espátula el colorante va a ser añadido a su gusto le añade las gotitas que usted desee hasta que usted vea que está tomando el color que usted quiere yo voy a mezclar y a mezclar hasta que yo vea que llegue al color aunque se vea amarillito para ya una vez usted añada toda la mezcla se va a ver que comienza a empalidecerse significa que comienza a aclarar así que basado en ese detalle yo le voy a añadir un poquito más claro con la espátula yo me voy a ayudar para que la espátula llegue al fondo y me ayude y ahí me deja ver el color real yo le voy a añadir una gotita más de colorante una gotita este es el punto si usted se lo está añadiendo que usted mire el color mire el color basado en su gusto usted va a decir bueno le añado un poco más o así está bien como también esta parte la puede brincar la puede saltar si usted no quiere añadirle colorante así que le añado este poquito más y listo ya yo sé que en este momento una vez yo siga mezclando yo veo que va a tomar ese colorcito amarillo que yo quiero ok muy bien ya tenemos aquí nuestros moldes listos ya tienen sus carastitas la mezcla quedó preciosa entonces yo voy a rellenarlos para que queden todos uniformes y trate de que no estén desbordados hasta arriba ok muy bien ya están todos llenos mire que lindos quedaron usted ve lo que les digo de que no estén llenos hasta arriba porque yo creo que cuando crezcan ellos tengan su espacio entonces con este palito de dientes como le llamo yo y como le llamamos en puerto rico usted va a simplemente darle una vueltita que es para sacar ese aire y también para hacerlos de una formita que cuando vayan creciendo crezcan bonitos ok vamos a hacerlos con todo y ya una vez esté ya el proceso terminado vamos a ponerlos al horno esto va a estar por un alrededor de 20 minutos pueden ser 20 a 25 minutos basado en el poder de su horno y cuando ya estén regresamos muy bien ya están nuestros cupcakes mire que color tan bonito mire como crecieron crecieron casi todos bastante uniformes y quedaron preciosos y un olorcito aquí exquisito como les dije en la introducción he hecho esto varias veces me lo han pedido para hacerlo varias veces y créanme que es el resultado delicioso ya ustedes verán el final vamos a ponerlo en esta rejilla vamos a dejarlo enfriar por un alrededor de unos 20 a 25 minutos mientras preparamos esa cremita que le vamos a poner porque tienen que estar a temperatura ambiente o fríos ya para que la cremita no se derrita ok y quede bonita así que vamos a preparar nuestra crema ok aquí tenemos nuestras medidas aquí están en la pantalla anótelas, tomen nota les voy a decir lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí es nuestra azúcar de confección tenemos mantequilla a temperatura ambiente y queso crema a temperatura ambiente nuevamente las medidas mirenlas en la pantalla tenemos aquí esencia de vainilla o extracto de vainilla claro pero puede usar la marroncita y tenemos colorante este es un colorante verdecito claro que vamos a utilizar y también tenemos heavy whipping cream ok así que inmediatamente vamos a pasar a la primera parte de esta divina mezcla que vamos a hacer que ustedes van a ver que hermosa queda y deliciosa ok ahora en un recipiente vamos a comenzar a mezclar todas las cositas vamos a añadir en un recipiente la mantequilla el queso crema que están a temperatura ambiente vamos a añadir el azúcar y todas las cosas entonces con la batidora de mano vamos a comenzar a mezclar ya una vez todo bien mezcladito entonces ahora vamos a añadirle el colorante usted lo va a añadir yo le voy a añadir al menos casi la mitad de este tubito y le digo ya sea al ojo porque yo hago esta receta frecuente y la he hecho muchas veces pero usted le añade a medida que usted vaya añadiendo usted va a ver el color que va quedando mire que lindo está ese color ya una vez llegue al color que usted quiere ahí es el momento de usted ya no añadirle más básicamente así es que uno hace la mezcla de colores casi nunca le añade uno por medidas porque es basado en el gusto de cada cual del colorcito que usted tenga yo le voy a añadir un poco más y listo mezclamos un poquito más ya usted va a ver que ahora sí mire la cantidad se lo muestro para que tenga idea mire la cantidad casi la mitad y mezclamos y yo sé que ya va a estar listo como quiero así que vamos a buscar nuestra manga pastelera para comenzar a decorar nuestros cupcakes ok muy bien aquí tenemos nuestros cupcakes aquí yo tengo mi manga pastelera ya añadí mi cremita adentro y recuerda como les he dicho antes si no tiene la manga pastelera usted utilice una bolsita y listo ok ahora vamos a ponerle mire lo que yo voy a hacer yo lo que voy a hacer es que yo voy a sacar de este papelito de este capacillo de este canastita yo voy a sacarlos mire que lindos quedaron si se despegan bien esos indicios de que quedaron frescos y esponjos y yo los voy a poner todos en esta ¿por qué? porque se van a ver más bonitos ya utilizamos esa para hornearlo y ahora vamos a utilizar esta para la decoración así que vamos a cambiarlos toditos va usted a ver el cambio y ya cuando estén todos cambiados todos en sus capacillos en sus canastitas nuevas vamos a decorarlos ya todos en sus canastitas nuevas mire que hermosos se ven están preciosos y un olorcito yo estoy deseosa de probarlos vamos entonces a rellenarlos comenzamos desde el centro usted pone su boquillita en el centro y le comienza a dar vueltita y así lo va a hacer con todo esta cremita divina cuando yo la hago yo trato de preservar un poquito porque yo hago postres en casa y créanme que sola se la come uno porque es deliciosa así que vamos a decorarlos toditos bien bonitos usted le pone la cantidad que usted guste y entonces yo voy a utilizar unos sprinkles que son como unos dulcecitos que se ponen encima de los bizcochos que también es opcional no tiene que ponérselos así como están perfectos y sin la cremita también créanme que son muy ricos entonces lo que vamos a hacer es que con ese eso mire mire lo que me quedo queda para los que me quedan por supuesto que quiero decorar pero entonces lo que vamos a hacer ahora para efectos del video para mostrarle esto rapidito le vamos a poner esos sprinkles en la parte de arriba que son estos que usted ve aquí mire eso lo consigue en Walmart son unos sprinkles unas cositas muy ricas se las ponemos a toditos por encima y listo ok créanme que les va a encantar estos cupcakes sin esto también saben bien se los he dicho muchas veces para que no piensen que sin esto los cupcakes solitos sin cremita también saben bien así que vamos a ponérselos a todos porque yo estoy deseosa de probar uno que créanme que son deliciosos pero mire que bonitos se están viendo recuerden que le vamos a poner una decoración que es un detallito que le vamos a poner encimita tenemos aquí pollito tenemos aquí conejito así que vamos a ponerlo basado en el gusto de cada cual esto lo conseguí en Walmart como le digo en el inicio va a ver el enlace donde yo pongo el blog que es donde les muestro donde los compro los conseguí y se ven muy bonitos a los niños les va a encantar esta idea yo ya lo hice con mi nieta y créanme que les gustan cuando las he hecho anteriormente los he hecho con otros motivos también y créanme que a los niños les encanta así que vamos a terminar de ponérselos para probarlos ok ya está listo vamos a probar uno vamos a ver cual cojo así que vamos a probar uno a ver cual de ellos vamos a coger este ya usted va a ver lo lindo que están mire que bonito están preciosos me encantan la decoración y me encanta el cupcake vamos a probarlo rapidito y les voy a decir como están de esponjocito y los van a ver mire que lindo se ven muy bonitos no quemaditos se ven un colorcito doradito precioso ese colorcito amarillo que añadimos con el colorante muy pero muy bonito así que vamos a probarlo inmediatamente mire que bello mire que delicia mire lo esponjoso que se ve están suavecitos mire suavecitos suavecitos créanme que no puedo resistirlo porque realmente son demasiado de ricos créanme que son sabrosos así que princesitas y amigos si les gustó la receta un dedito arriba que indica like si no se han suscrito a nuestro canal suscríbanse toquen la campanita para que sean notificados y compartan estas recetas en sus plataformas con sus amistades sus familiares para que también hagan estos proyectos con su familia o para ellos mismos porque realmente el cupcake es exquisito los quiero muchísimo mire que suavecito quedó no se olviden gracias por estar aquí los quiero muchísimo los abrazos desde acá sonreír ante cada situación y agradecer a nuestro Dios por el alimento que entra en nuestra mesa gracias por estar aquí princesitas y amigos los dejo con esta delicia bye